Matías Venegas era oficial del Servicio Penitenciario Federal, trabajaba en la cárcel de Devoto. Personas que trabajan de guardia cárcel no suelen estar armados, no tienen que llevar una pistola reglamentaria para andar por la calle. Estaba desarmado. El sábado en la madrugada, 4 de la mañana aproximadamente, frenó en un kiosco aquí sobre la avenida Julián Castro y San Lorenzo, en Merlo. Cuando frena se da cuenta que una camioneta utilitaria que venía circulando por la calle San Lorenzo, esto fue captado por cámaras de seguridad de distintos comercios en la zona, venía circulando por San Lorenzo minutos atrás. Bueno, al llegar al lugar donde estaba en este kiosco se le ponen detrás. Esta maniobra sospechosa lo hizo, le llamó la atención al automovilista que estaba acompañado de una joven de 22 años, arrancó su auto y dio la vuelta a la manzana. Aparentemente iban a participar de una reunión, una suerte de encuentro que había en alguna de las casas de esta cuadra. Esto no está confirmado, pero según algunos comentarios vecinales era así. Lo cierto es que la camioneta utilitaria rápidamente dio la vuelta a la manzana y se les volvió a poner a la par. Ya a la vuelta sobre esta calle, que es la calle Ramos Mejía, es una calle de tierra que da la vuelta a esta intersección de calles que yo reciente mencionaba. Y cuando se le pusieron a la par, esto de acuerdo al testimonio que dio en la UFI 1 de Morón, la joven de 22 años que acompañaba al guardia cárcel, bueno, se bajaron estos dos hombres del auto y le empezaron a disparar. Uno de los disparos le dio en la cabeza. Matías empezó a manejar marcha atrás tratando de escapar del ataque, pero bueno, fue atacado con estos tiros. Vino marcha atrás, fíjate, llegó hasta acá, hasta la esquina, pegó con esto, que es el resto de un pilote de material que estaba, que está allí detrás hay otro, que están como una suerte de protección. Después pegó contra el árbol también, evidentemente ya estaba malherido. Y finalmente cruzó la calle San Lorenzo y terminó chocado contra el, fíjate, el puesto de diario que está ahí enfrente, que tiene en el piso los restos del vidrio del auto y la parte de material que falta. Bueno, si fue un intento de robo, es la principal hipótesis que tiene la Fiscalía de Morón, si fue un intento de robo y no se llevaron el auto por los daños que le causó después de este choque, es una posibilidad. No descartan otra posibilidad, aunque de acuerdo al testimonio del acompañante, creen que principalmente lo que se trató es de un intento de robo, que terminó con la muerte de este joven que manejaba el auto. Gracias.